Las fichas que hemos entregado en la presente administración son de 64.635 becas y el día de hoy se entregarán 4.000 becas. Esta es la última entrega que se va a hacer en la presente administración. Y de alguna manera esto contribuirá a las familias más necesitadas. Yo creo en lo particular que no vaya a haber un pregunte de la pandemia ahora con las cierres de campañas que hubo, donde hubo presencia de mucha gente, que son los artistas que hubo invitados y que no se tenían las precauciones debido a que hubo. Entonces, esperemos que esto no vaya a resultar como un pregunte de la pandemia y tengamos que retroceder en el semana. Yo por mi parte, a partir de mañana, vuelvo a sentir iniciar los recibidos que hago con la ciudad. Que por la veda electoral me estuve cuidando de no hacer los recibidos que acostumbo los fines de semana, para que no se me estuera señalar como un pregunte electoral. Pero retomaremos nuevamente los, en el tiempo que me toque de ir en la prisión, retomaremos nuevamente los ocurridos en los fines de semana, sábado, en los fines de semana, en los fines de semana. Se volvió una decisión de ese contrapase que me está pasando y pues ya no estamos en las excepciones, porque ya veis que luego decían que era por los tiempos políticos, pero pues ya pasaron. Pues, el problema de PASA, ustedes lo saben, es un problema que hemos venido estudiando y batallando por el contrato que se hizo. Entonces, ahorita, hablando de la ciudad, me considera que es difícil ahorita volver a hacer el contrato porque ya no tenemos tiempo, ni tenemos siquiera presupuesto para poder hacer un este, ¿cómo se llama?, nuevo convenio. ¿Por qué? Pues ya había que hacer una multiplicación de presupuesto, una serie de trámites, que ya no nos alcance el tiempo. En la medida que yo pueda con los recorridos, daré el apoyo de los municipales para ellos, que ya no tenemos un problema, de la basura distinta, y que no tenemos con la ciudad. El vecino de Rivera del Bravo estaba anunciando que no tenía un agua, que en el periódico también fue un municipio para ver, que se haya un problema. Bueno, el problema hay en serie de la cuenta de que se vaya a la ciudad. Lo que nos informó es ser gestores de la reclamación que están haciendo. de la ciudad, y que es el que me apoyo para hacer que la gente pueda llevar a su salud.